No sabes qué comprar. Realmente para ti es frustrante escoger cuál es la mejor inversión. Si es en el Danzão, si es en Rikkel, si es en las afueras de Miami, si es en la playa, si es en Orlando. Realmente no sabes qué es lo que te conviene. Y es porque no has dado con ese proyecto ideal para ti. Justamente el día de hoy te quiero presentar una de las mejores inversiones que yo he visto en los últimos tiempos y queda justamente en Miami Beach. Sí, así como lo escuchan. Así que quédense hasta el final para que vean todos los detalles de este gran proyecto. Bienvenidos a un capítulo más de Bienes Raíces en Floria con Neymar Carrero. Entonces, vamos a comenzar a hablar de la locación. Para ustedes es bien, bien importante analizar cuál es la locación indicada. En esta área que estamos hablando que es en North Beach, Miami Beach, pero en la parte norte, más o menos en la altura de la calle 72, se encuentra este proyecto que se llama 72 Park. Es un proyecto que acaba de salir, pero tiene unas características importantísimas que ustedes la tienen que saber. Una de las cosas es que cuando ustedes quieren comprar una propiedad que está justamente en frente de la playa, pues sabemos que va a costar desde los 2 millones de dólares en adelante. Este proyecto no está justamente ahí en la playa, pero está solamente dos cuadras de la playa, lo cual hace que los precios sean mucho más accesibles. Pero sin dejar que las personas puedan disfrutar de la playa de Miami Beach. Van a tener un Beach Club para todas esas personas que quieren que sea servicio de la carta, que tengan toallas, que tengan sombrillas, que tengan sillas. Van a tener ese servicio justamente todo lo que son la parte del mantenimiento del edificio. Entonces, es bien, bien importante porque así para ustedes como propietarios lo pueden tener, como para todas las personas que lo renten. ¿Y por qué que lo renten? Porque resulta que en este edificio no tienes restricciones de renta. Entonces, este es el segundo punto importante. En el área como tal, no existe nada que puedas rentar por noche. Si lo haces, lo estás haciendo de manera ilegal porque no hay licencia para rentar por noche. La competencia en el área es una competencia hotelera que a solamente cuatro cuadras de este edificio está el Hotel Four Seasons, en donde el precio por noche mínimo está alrededor de unos 700 dólares la noche. Entonces, entendamos la importancia de la zona, pero al mismo tiempo que puedes rentar por noche, puedes rentar largo plazo y también puedes vivir en el edificio. Esto es sumamente importante porque no vas a tener competencia, pero al mismo tiempo tú vas a poder decidir qué hacer con tu unidad. Y esto no lo tienen los otros edificios en Miami. El 99% de los edificios que ya están construidos no te permiten esta flexibilidad. Te dicen, bueno, rentas por noche, pero no rentas a largo plazo, lo puedes vivir, no lo puedes rentar. En este caso, sí lo puedes rentar por noche a largo plazo y vivirlo. Ese es el segundo punto. Ahora, el tercer punto es que el edificio ya está en construcción y va a estar entregado solamente en verano del 2024. Así como lo escuchan, en solo un año. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Resulta que este edificio se lo iba a quedar el desarrollador. Ellos lo empezaron a construir porque ellos iban a rentar cada apartamento. Y llega Messi. Resulta que Messi anuncia que viene para Miami. Entonces ellos automáticamente cambiaron la estrategia porque sabían el mercado. Y aunque ustedes no lo hayan pensado, este jugador ha traído a más jugadores, a fanaticada, a personalidades que empiezan a ver en dónde pueden invertir acá en Miami. Y justamente el área de North Beach es un área súper apetecida por todos los extranjeros, por la playa, pero específicamente por los argentinos. Entonces es una estrategia de mercado. Ellos deciden empezar a vender sus unidades y justamente ahorita está en la fase inicial. ¿Qué quiere decir eso? Está en la primera lista de precios. Lista cero, por lo cual es la más importante que ustedes pueden aprovechar para que vean cómo al pasar del tiempo esta lista o estos precios van a ir aumentando. Entonces el edificio está bajo construcción. Es el tercer punto que ustedes pueden empezar a generar ganancias en solo un año. Es el único edificio que se va a entregar en el 2024 en todo Miami. Sumamente importante que tengan eso en cuenta. Otra de las características bien importantes, o que por ejemplo a mí me encanta, es que todos los apartamentos tienen vista al agua. Eso es increíble. Es muy difícil decir acá que todos los apartamentos de un edificio tengan vista al agua. En algunos casos es vista al agua, pero otras veces es vista a la ciudad. Y resulta que por la mágica locación que tiene este edificio vas a tener vista al agua desde cualquier unidad. Ellos tienen apartamentos desde tipo estudios, una habitación, dos habitaciones y hasta tres habitaciones. Así que tienen para todos los gustos. Los apartamentos vienen completamente amueblados y terminados para que ustedes no tengan que preocuparse por absolutamente nada. Y al mismo tiempo ellos te van a ofrecer a ti una compañía que se va a hacer cargo de la administración de tu propiedad para rentarlo en todas las plataformas, mercadearlo de todas las maneras posibles. O si tú lo quieras hacer desde tu propia administración, también lo puedes hacer. Así que es sumamente importante en Miami Beach con un club de playa sumamente importante. Los primeros precios están en construcción. Puedes rentar por noche y estar justamente ahí, a dos cuadras de la playa que tú puedes venir, pasar vacaciones, rentarlo cuando no lo estás usando, pero cuando no, que te genere ingresos. Así que es la mejor oportunidad. Ahorita mismo en Miami, no lo pienses más, aprovecha los precios de lista cero, contáctame ya y te doy todos los detalles. Así que esta es tu oportunidad, la oportunidad que estabas esperando.